Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 20 de marzo. Hoy reseñamos la vida de San Daniel, profeta. Daniel significa Dios es mi juez. Los datos acerca de este santo lo sabemos por el libro de Daniel en la Santa Biblia. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén. Era muy inteligente, estudioso y de agradable presencia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, se lo llevó prisionero a Babilonia junto con otros jóvenes. Al darse cuenta de las cualidades de este adolescente, Nabucodonosor lo hace instruir en todas las ciencias políticas y sociales de su país. Siendo este profeta todavía muy joven, unos jueces quisieron hacer pecar a una mujer casada. Y como ella no aceptó las infames pretensiones de ellos, la calumniaron inventando que la habían visto pecar con un joven. La gente creyó la calumnia y la llevaban para matarla a pedradas cuando apareció Daniel. Llamó a los dos jueces y los interrogó uno por uno, por separado, y les preguntó, ¿Dónde estaba Susana cuando ella cometió la falta? Uno respondió, Debajo de una acacia. El otro dijo, Debajo de una encina. Entonces, Daniel les dijo, Ustedes estaban acostumbrados a hacer pecar a mujeres sin fe y sin valor, pero ahora se encontraron a una mujer que cree y es valiente. Su hermosura los sedujo y creyeron poder hacer que ella ofendiera a Dios, pero no lo lograron. Ahora tendrán el pago de su delito. Y el pueblo condenó a muerte a estos dos impuros calumniadores y alabó a Dios por la sabiduría que le había concedido a Daniel. Los enemigos de la religión acusaron a Daniel por tres veces cada día. Él se arrodillaba en la azotea de su casa a adorar y rezar a Dios. En castigo, fue echado a una fosa donde había leones sin comer. Pero Dios hizo el milagro de que los leones no lo atacaron y esto hizo que el rey creyera en el verdadero Dios. El joven se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y de consumir alimentos prohibidos por la ley de Moisés. Y Dios, en cambio, le concedió una inmensa sabiduría con la cual logró escalar los más altos puestos de gobierno hasta llegar a ser primer ministro bajo los gobiernos de Daniel fue un profeta tan estimado que pudo corregir a los mismos jefes del gobierno de su tiempo y sus correcciones fueron recibidas con buena voluntad. Ante el pueblo apareció siempre como un hombre iluminado por Dios y de una conducta ejemplar y como un creyente de una profunda piedad y devoción. Hoy mencionamos otros santos y son San Martín de Dumio Santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra San Nicetas de Apolonia Beato Ambrosio San Sedonio y Beata Juana Verón Oración San Daniel que siempre tuviste la confianza puesta en Dios y que nunca dejaste de decir la verdad aunque esa costara perder la vida sometido a duras pruebas te mantuviste fiel intercede por nosotros ante el Señor para que llevemos su palabra de verdad a todo el mundo que no tengamos miedo de actuar como Él nos pide y que su gracia nos sostenga en las persecuciones e injusticias que no temamos al mal que le pueden hacer a nuestro cuerpo para que nada pueda hacer a nuestras almas y entonces confiados en este gran amor mantengamos la paz la serenidad la mansedumbre y la humildad parados sobre la roca que es Jesús Amén 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 Amén